¿Sabes realmente cómo cobrar por tus servicios como electricista? Aunque parezca sencillo. Lo cierto es que este tema incluye diversos aspectos que debes considerar. Soy Uriel Hernández. Para calcular el costo exacto de tus servicios o trabajo, es importante considerar tres aspectos fundamentales. El primero, costos indirectos. Este primer aspecto se refiere a los elementos que vienen implícitos en tu trabajo, pero que el cliente no puede percibir de manera tangible. IVA, seguro, impuesto, médico, transporte, comida, alojamiento, servicios, entre otros. Para calcular el precio total de estos, debes hacer un desglose de los costos indirectos que estarán dentro del trabajo o proyecto a realizar. Luego, debes multiplicar entre el 10 y el 15% del costo de cada uno por el mismo elemento. Al final, solo tendrás que sumar el resultado total de todos los costos indirectos. Número 2. Costos directos. Como su nombre lo dice, los costos directos son aquellos aspectos fundamentales que forman parte del proyecto o trabajo y se pueden ver o notar de inmediato. Lo desglosaremos en tres grandes rubros. El primero serán los materiales. En este punto, debes realizar una lista de los materiales que necesitarás y obtener el precio por unidad de cada uno. Corrobora que sean elementos de calidad o, mejor dicho, de sitios certificados o de prestigio. La mano de obra. Para conocer el precio correspondiente a la mano de obra, usa cualquiera de estos dos consejos. El primero, solicita cotizaciones en línea o con algún proveedor para descubrir el precio o presupuesto de la competencia. A partir de este dato, determinarás tu propio costo. Número 2. Elige la lógica o metodología que usarás al trabajar, ya que a partir de ella sabrás cómo solicitar tu remuneración. Cobro por jornada, por pieza, por destajo o por avance lineal. Tercero. Herramienta. En este punto, debes cobrar entre el 3 al 6% del valor total de cada herramienta que uses por día o jornada laboral. La utilidad. La utilidad la vamos a considerar del 7 al 5%. Esto vamos a tomar como base el costo indirecto y el costo directo. La suma de ambos nos va a dar el porcentaje de utilidad que vamos a tener en nuestro trabajo. Quizá parezca ser un proceso arduo o complicado, pero será la manera ideal para obtener lo que tú y tu trabajo merecen.